El tomar remedios para bajar de peso naturales, como los suplementos de alcachofa, frijol o vinagre que actúan como supresores del apetito para poder adelgazar rápido. De acuerdo con Natural News, el suprimir la sensación de hambre, es un medio fundamental para lograr la baja de peso. Es mucho menos probable que las personas comas más calorías de las que debiesen al día, cuando su apetito es más reducido. Los estudios demuestran que el uso de suplementos de tipo natural con extractos de alcachofas, las habas y el vinagre, tienen propiedades que los hacen actuar como supresores del apetito. Los remedios para bajar de peso, que contienen extractos de alcachofa y frijol juntos, pueden ser un eficaz supresor del apetito y favorecer el proceso de pérdida de peso. Un estudio publicado el año 2011 por investigación en fitoterapia, encontró que los participantes tomaron los suplementos por dos meses, durante los que consumieron extractos de alcachofas quinaras colimus, y de frijoles paselolus vulgaris, sentían menos hambre y su reducción de kilos era más rápida. En un estudio publicado el año 2010 se encontraron resultados muy similares en experimentos con ratas de laboratorio. Los investigadores alimentaron animales con peso normal y obesos, se les dio extractos de alcachofas quinaras colimus, y ambos grupos de ratas mostraron una reducción significativa en los niveles de glucosa en la sangre. Esto es muy significativo porque el cuerpo libera insulina cuando los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo aumentan. La insulina estimula la utilización de la glucosa para la obtención de energía, sino que también almacena el exceso de energía como depósitos de grasa. De acuerdo con un estudio publicado el año 2005, los suplementos de vinagre ayudan a aumentar la sensación de saciedad y disminuye la respuesta de la insulina del cuerpo. Quienes fueron parte del estudio, fueron divididos en grupos y se le dieron diferentes. Cuanto mayor era la cantidad de suplemento otorgado, la sensación de hambre y la respuesta de la insulina y la glucosa eran más bajas. Los remedios para bajar de peso, elaborados en base a productos naturales, pueden ayudar a quienes los consumen a evitar ciertos efectos secundarios. Por ejemplo el beber vinagre de sidra de manzana puede actuar como supresor de la sensación de hambre, pero puede causar irritación en la garganta o acidez estomacal, cuando se consume en grandes cantidades o con demasiada frecuencia, porque es muy ácido, lo que debes tener en cuenta. Un supresor natural del apetito, junto con una dieta saludable y actividad física moderada promueve la rápida pérdida de peso y así obtener resultados duraderos en el tiempo. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coart personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida.